Hola, ¿qué tal? Yo soy nefrólogo Carlos Parra, tú nefrólogo de confianza, y hoy vamos a ver un tema que preguntan mucho, que es muy básico y que deben saber. Es vitaminas. ¿Sirve de algo tomarlas? Sin duda es bueno saber esto de las vitaminas. ¿Por qué? Porque diario nos preguntan sobre las vitaminas. De hecho, hay una canción que dice, te hacen falta vitaminas. Realmente todas las personas dicen, ok, ya acabo mi consulta, y no me va a mandar unas vitaminas para que esté yo mejor, para que tenga yo más fuerzas, para que no me des sueño, para la potencia sexual. O sea, todo mundo tiene esta idea como nebulosa, como fantasiosa, de que si tú tienes ese extra mágico poderoso, entonces ya vas a estar mejor. Y ese extra mágico poderoso viene en las vitaminas, ¿verdad? Pues no. Entonces, ¿qué son las vitaminas? Son compuestos orgánicos que son necesarios en pequeñas cantidades para el funcionamiento del cuerpo humano. Y normalmente el cuerpo solo va a poder transformar algunas de ellas, pero en su estructura básica no las puede construir. Por eso las tiene que obtener de algún lado. Yo como comida y a lo mejor crezco y me crece el pelo, me crecen las uñas, porque son de proteínas. ¿Y de dónde obtengo proteínas? Pues de proteínas que yo me como. Pero sería interesante que son como legos que cuando entran al cuerpo se fragmentan en un montón de cosas y haces cosas a partir de eso. Entonces, a lo mejor yo en mi uña tengo un cacho de pollo, un cacho de frijol, un cacho de lo que sea, de eso que alguna vez me comí y que pasó a formar parte de mi estructura, porque construyo mis propias proteínas a partir de otras, pero en las vitaminas eso no existe. Yo las tengo que consumir porque yo no las sintetizo. Eso sería lo importante para saber. Aquí tenemos mencionadas muchas, muchas de las vitaminas. Y pues bueno, entre otras cosas, pues nos van a hacer para un sinfín de actividades bioquímicas, ¿no? Bioquímicas de funciones metabólicas, inmunológicas, el crecimiento y funcionamiento celular normal. Y hay vitaminas que tendrán que ver más con el funcionamiento neurológico, hematológico, con los huesos. O sea, cada vitamina pues puede involucrarse con un proceso distinto. Ahora no todos son vitaminas. Hay cientos de miles de procesos en los que no se involucra ninguna vitamina, ningún omega, ningún antioxidante, por aquello de que a fuerzas quieren llevar la retórica y la lírica de que es que todo hace falta vitaminas, es que siempre las debes de tomar, es que es lo mejor que pudieras hacer y siempre necesitas un complemento porque siempre te faltan. Eso no es así. Entonces, pues la vitamina A está más categorizada para la cuestión inmunológica, el crecimiento celular y para la vista. Ahorita vamos a ver. La vitamina C, proteger las células del daño y para la absorción de hierro. La vitamina D se involucra más en huesos y dientes, también sistema inmunológico y la salud mental. Aquí ya dijimos, la vitamina E es famosa por ser antioxidante y para la salud cardiovascular. Y pues bueno, cuando hablamos de la vitamina B, no es una sola vitamina B, por eso le llamamos complejo B, porque hay B12, B9, B, un chorro. Pero la importante, que ya hicimos de hecho un video solo de eso, es de la vitamina B12. Pero digamos que el complejo B interviene en el metabolismo energético, la función nerviosa, la salud de la piel, el cabello y las uñas. Entonces, ¿qué pasa si tengo deficiencias de vitaminas? Pues tú lo sabrías. Y las deficiencias de vitaminas van a ver ahorita que son enfermedades específicas. No decir, es que me siento bien cansado. ¿No será que me faltan vitaminas? ¿Es que he estado desguanzado, doctor? ¿No será que me faltan vitaminas? ¿Es que tengo dolor de cabeza cada rato? ¿O estoy estresado o no duermo? ¿No será que me faltan vitaminas? Y la respuesta es no. ¿Quieren atribuir cualquier síntoma a la falta de vitaminas? Entonces, ¿qué pasa en las deficiencias de vitaminas? Bueno, hay deficiencias específicas. Por ejemplo, si a mí me faltara vitamina A, pues esto altera la inmunidad. Es decir, que me enferme yo más, que me den más gripas, etcétera. La hematopoiesis, es decir, que pueda yo desarrollar anemia, causa exantemas que son como, pues, ronchas, máculas, manchitas, trastornos oculares, como tener los ojos súper secos. Eso se llama xeroftalmia y una variedad que se llama ceguera nocturna. Es decir, que sin luz en la noche te sea mucho más difícil distinguir las cosas. No es que sea una ceguera total, es nada más como se le menciona, pero es una deficiencia visual por las noches. Y en cambio, ¿qué pasaría si es la vitamina C lo que me falta? Esa provoca esta enfermedad que se llama el escorbuto. El escorbuto es una enfermedad histórica que no tiene por qué ocurrir en todos lados. Y es principalmente, por ejemplo, cuando había estos viajes por barco marinos que duraban semanas o meses en el mar. Y ahí en el mar, pues, no hay cosas con vitamina C. Ahí solo hay cosas con vitamina D o E, que es puro pescado, puro pescado, y eso comen. Entonces, estas personas desarrollaban el escorbuto. Fíjense que causa debilidad general, anemia, gingivitis o lengua plana o, este, pues, bueno, glossitis o gingivitis. Entonces, curación deficiente de las heridas y hasta hemorragias cutáneas. O sea, es una enfermedad característica. Y, pues, si no tienes eso, ¿cómo decir que te falta vitamina C? ¿No? La vitamina E, su deficiencia puede causar daños a los nervios, los músculos, pérdida de sensibilidad en los brazos, piernas, pérdida de control de movimiento corporal, debilidad muscular y problemas de la visión. Pero, pues, ojo, muchas cosas que vamos a ver traen vitamina E. O sea, realmente debías de dejar de consumirlo por meses o años para que esto sucediera. Y los síntomas tendrían que ser en esa combinación, ¿no? Y ya finalmente, volviendo a la vitamina B, la anemia por deficiencia de vitamina B12, también se llama deficiencia de cobalamina. Es una afección que se desarrolla cuando el cuerpo no puede producir suficientes glóbulos rojos saludables porque no tiene vitamina B12 suficiente. Es también la que se llama anemia perniciosa o una variedad que se llame así y que también se acompaña con síntomas neurológicos, neurológicos centrales, como de los procesos, no sé, de memoria, habla y esto, que son complejos. O los fenómenos de conducción periférica, es decir, mi sensibilidad, que yo no tenga piquetes, dolores, ardores. Eso también tiene que ver con la vitamina D. Entonces, siempre es la pregunta. ¿Y qué nos va a decir? ¿Cómo voy a hacer que yo no desarrolle esas deficiencias? ¿Verdad que tengo que tomar suplementos? Pues no. O sea, tú lo que tienes que tener es comida. Como me pusieron ahí en un comentario apenas en el internet, que el alimento sea tu medicina, ¿no? Entonces, es verdad. Entonces, por ejemplo, pues frutas, verduras, como brócoli, zanahorias, etcétera. Lo sabemos que las zanahorias, incluso por eso dicen que son para la vista, por su gran contenido de vitamina A. Todo lo que es cítrico, pues podemos asociar la C con cítrico, es lo que tiene vitamina C, naranja, limón, etcétera, kiwi, papaya. Vitamina E, todo lo oleoso, el aguacate, el aceite de oliva, los mismos, ¿cómo se llama? Olivas que te comes ahí, las semillas, van a tener vitamina E. Y finalmente, la vitamina B en todo lo animal, ¿no? ¿Debería tomar suplementos vitamínicos? Entonces, sí, en el caso de que sé que yo no puedo consumir estos alimentos, tengo una dieta especial restrictiva, porque soy renal, porque soy cirrótico, que son otros que llevan una dieta severa, que yo, pues yo no sé, tengo una situación especial, no sé, vivo en un monasterio donde no me dan la comida, o soy recluso en algún lado y tengo restricción a la variedad de alimentos, alimentos, pues ya sé que me van a decir que, pues es que yo no puedo comprar un tal, no puedo comprar un tal, pues hay que hacer la cuestión de que si yo quisiera, pues yo puedo tener una maceta con limones y nadie me lo impide, y cuando crezcan, pues me los como ya. Es nada más también a fuerza, es a fuerza decir, no me compro limones porque están caros. Ay, pero sí me compro mi suplemento, mi bote de suplemento, que también está caro. O sea, no tiene ningún sentido estar a fuerzas pensando de esa manera. La otra razón para tomar las es que si tú sospechas tener eso, te debes hacer, hay los niveles séricos de vitamina D, los niveles séricos de vitamina E, de vitamina B12, y si están bajos, entonces categóricamente está demostrado que te falta, y entonces a lo mejor valdría la pena tomar un suplemento si es que con la comida, como estamos diciendo, no lo logras, ¿no? Pues ahora ya sabes qué son las vitaminas, que son las deficiencias vitamínicas, y si debieras tomar esto, pues yo quisiera que me dejes tus comentarios, cuáles son tus experiencias, qué oyes de otras influencias, cuál es la mentira que hay que tumbar, cuál es la vendimia que hay que tumbar, todo el mundo dice, pero es que hay que tomarlas porque la ciencia dice, y cuando vas y buscas los estudios, no dice tal cosa, a fuerzas quieren reinterpretarlo, o como que eso es lo que entendieron en aras, de a fuerzas estarlos consumiendo, porque eso ya se hizo una subcultura del consumo de estas cosas, y yo no quiero que eso pase, y no quiero que caigas en eso, por eso soy nefrólogo Carlos Parra, tu nefrólogo de confianza, también soy internista, déjame tus preguntas y comentarios, y si te gustó este video, dale like, suscríbete, y compártelo con tus amigos para que se puedan beneficiar de él. Saludos. 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 Saludos.